Solo te Completas todos mis sueños Y solo tú Me llegas al presupuesto Y no estaría a hablar de más Quieres ser mejor y tienes todo lo que quiero Porque todo lo que esperaba de la vida Me ha estado con esmero No quiero soñar Prométeme estar conmigo Toda la vida por siempre juntos Ni un día más Porque solo tú Has sentado en mis venas Para ser mi compañero Porque solo tú Siempre te he esperado Dame todos tus secretos Y todo lo demás No quiero soñar 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 Goza la cumbia Goza la cumbia Qué rica está Mueve la bomba Pa' allá y pa' acá Este es un ritmo muy especial Goza la cumbia Báilala ya Goza la cumbia Muy suavecito Mueve tu cuerpo Con un pasito Pon la candela Pon el sabor Que consensado Te lo enseño Tómbola, tómbola, tómbola La vida es una tómbola, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola, tó, tó, tómbola Y todos en la tómbola, tó, tó, tómbola Encontran un amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola Van cantando, cantando, cantando En mi corazón Oh, 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 oh